Amigos televidentes, sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva entrega noticiosa a través de su informativo TV Noticias Regional, el noticiero que llega a más hogares en toda la región de Los Lagos a través de la señal 55 de Telefónica del Sur. Comenzamos a revisar los principales hechos noticiosos ocurridos en la zona y en otras localidades del país desde este minuto. Y partimos en la Isla Grande de Chiloé, donde los dirigentes de Los Sesantes y el diputado Santana se reunieron hace muy poco con el subsecretario de Hacienda en Santiago, a fin de solicitar soluciones concretas y rápidas para paliar la crisis socioambiental que dejó como saldo el bloom de algas y el posterior fenómeno de marea roja en la zona. El dirigente de Los Sesantes de Chiloé viajaron hasta Santiago para reunirse con autoridades del nivel central y ver la posibilidad de conseguir mayores recursos para implementar programas proempleo y capacitaciones para toda la gente que se encuentra desempleada en la zona. En una gestión del diputado por Chiloé y Palena, Alejandro Santana, se pudo informar de primera fuente al subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, sobre el número de personas sin trabajo en la provincia y de las carencias económicas que han debido enfrentar. Lo que estuvimos pidiendo con los dirigentes allá en Santiago fue algo bien concreto, más recursos. Nosotros sabemos que los recursos que se han destinado a nivel del gobierno regional, estos 900 millones para el programa proempleo, son insuficientes porque no alcanzan a darle cobertura al total de los damnificados. Y seguimos insistiendo, las cifras del gobierno son muy distintas al número de damnificados. Y en esa línea hemos armado una estrategia, si se puede plantear, de ver cuáles son los PMU que hoy día no tienen financiamiento y que obviamente no están siendo considerados con el objeto de poder entregar un instrumento que sea valio, concreto y que se le pida el financiamiento al ministro de Hacienda. A ver, yo creo que el problema va a iniciarse la solución el día que podamos ver a un gobierno que esté de verdad sintonizado con la real magnitud del problema. Pero por ahora estamos teniendo reuniones, hemos solicitado esta reunión en Santiago, hoy día también hemos estado viendo de qué manera podemos ayudar con algunos temas bien puntuales. Y bueno, uno la verdad que lamenta mucho la angustia de la gente porque están viviendo, están pasando momentos muy complejos, muy difíciles. Por su parte, estos trabajadores desempleados señalaron que no existe la voluntad de parte del gobierno para agilizar dineros, ni se ha dimensionado la real magnitud de esta crisis debido a los masivos despidos desde la industria salmonera y la mitilicultura. Por parte del gobierno no hay ningún interés, digamos, hacia la provincia de Chiloé de generar ayuda. Eso es una verdad concreta. Nosotros acá lo sentimos, incluso con los programas nuevos que hay de gobierno, o sea, no nuevos, sino que los antiguos que venían, esos trabajos venían para los pescadores y los pescadores ya no van a, muchos de ellos ya no van a necesitar, digamos, ese programa de gobierno y lo están destinando a los cesantes que están quedando. Pero recursos nuevos del gobierno para la provincia no hay absolutamente nada. ¿En qué quedaron con el diputado después de esta reunión? Bueno, nosotros le quedamos en que él va a seguir gestionando, digamos, una reunión, si es que sí es posible con el ministro de Hacienda, pero nosotros vamos a llegar con propuestas concretas, digamos. Y nosotros vamos a elaborar dentro de esta semana una propuesta para poder llegar con una propuesta concreta con el ministro de Hacienda o subsecretario de Hacienda en este caso. ¿Hay fechas para ya saber cuándo ustedes van a tener ayudas, capacitaciones, estos proempleos que se están generando a través de los municipios? ¿Hay fechas o todavía no hay precisión ni siquiera de aquello? Mira, en estos momentos no tenemos fechas. O sea, por lo menos en la comuna de Castro no hay fecha. Lo que nosotros logramos como agrupación fue que la municipalidad no aportara con un mes de proempleo. Eso lo tenemos ya concreto y empieza el primero de julio. Pero por parte del gobierno, los PMU me dicen que sí están aprobados, pero aún no llega, digamos, el dinero. Una de las necesidades que existe es la de poder destinar fondos desde el Ministerio de Hacienda para la generación de puestos de trabajo, ya que los 900 millones de pesos aprobados recientemente en el Consejo Regional son insuficientes.